¿Qué dijeron sus papás del compostador? ¿Ustedes les contaron? ¿Qué dijeron? ¿Y qué dio tu mamá? ¿Qué dijo tu papá cuando dijo mi mamá toca llevarla el residuo de la cocina? ¿A cuál es el que sin plástico? A ver, ¿quién me contesta? ¿Quién me contesta? ¿Qué dijo la mamá cuando ustedes dijeron toca llevar el residuo de la cocina para el colegio? ¿Quién me contesta uno? A ver, tú. Que eso era mejor para la naturaleza. ¿Y a ti qué te dijeron? Que eso es bueno para cuidar la tierra. ¿Sí? ¿Y a ti qué te dijo tu mamá? Que eso es bueno para... ¿Sí? Que mi mamá dijo que... Sí, y todos van a volver a traer cosas para mantener abuelo. Sí, sí. Ah, bueno. Acuérdense que sin plástico, miren. Bueno, listo, entonces vamos a hacer allá.